Hola, ahora conoceremos la asignatura Software Minero. Es una asignatura electiva de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. Desarrolla a nivel o grado las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de conocer los diferentes programas computacionales que ayudan a la operación y gestión minera. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. La teoría y práctica del diseño y optimización de yacimientos mineros por aplicaciones informáticas, basados en algoritmos y modelos que la ingeniería de minas y geológica utiliza y permite realizar la automatización. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar de manera óptima el software aplicado a la minería para modelar las distintas actividades de la industria minera. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.